No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi padre y los mismos conocidos, los actores de 1969, son los que van a presentar nuestra jornada. ¿No es una sorpresa que nosotros tenemos? ¿Puedo aplaudir para los esfuerzos? Así, después de haber hecho esta presentación de los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los patrones de la vida. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. Voy a dejar la palabra a los que van a presentar nuestra jornada. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!